¿Qué pasa con el patriarca? En donde lo más importante es rendir honor y justamente la marcha, que es la marcha más grande que tiene el país hoy en materia cuestre, lo que busca imprimir es eso, un evento familiar, un evento criollo, un evento de tradición, un evento de valor, pero también hoy un evento turístico. La gente se asoma y se arrima a acompañar esto que obviamente ya de por sí, el domingo en la meseta seguramente sean entre 8 y 10 mil caballos, pero se ha transformado en un altar para rendir honor no solamente al proceso, sino también para ir a disfrutar de ese día y por qué no de otra gente a otro lado. Esto es mucho más grande año a año, es una bola de nieve que esto va creciendo y en donde el hilo conductor es el disfrute de la familia, los valores que se generan, el compañerismo, la marcha en sí que es una muestra de ir parando en cada lugar, conociendo a su gente, poniéndose a disposición, la gente de los distintos municipios, de cada pueblo, dando lo mejor de sí para esa gente que va a estar ahí por unas horas. Y eso mueve a Paisandusa, esto es parte de la BN ya de los anduceros, ¿no?